¡Suscríbete al canal! 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 Y en esta semana esperamos algunas llamadas para que nos informen de las últimas actividades allí en Etiopía. Así que Lourdes, te informaré después si recibimos la llamada. Vamos a hacer el pase de lista. A ver, ¿dónde están los muchachos de Lipuel Camaño? La Facultad de Arquitectura de la CUJAE. Los muchachos del Tecnológico Mella. Como baila una ahí, del IPEF Mártires de Chile. Del IPEF, que estos están muy tempranitos, llegaron desde Artemisa los muchachos del IPEF República Popular del Congo. ¡Nos agravos al estudio! ¡Atracaremos, victoriosos de los míos! Han venido con su bandera y todo lo que después nos van a explicar. Están los muchachos del Grupo Teatral Espectro, de 10 de Octubre, de la Zona 80. Y, bueno, por ahí arriba que tenemos una amplia representación del público, de diferentes escuelas, unidades militares. A todos, bienvenidos a nuestro programa. Pero, hoy tenemos una visita muy especial en este pase de lista. Y se trata de un pequeño grupito de niños actores que recientemente recibieron un premio muy importante en México. El Mexicón 87. Y se trata de los protagonistas, Hola Mar. Adelante, Harold, Harold y Glenda, que están aquí con nosotros. Falta huevos fritos. ¿Dónde es huevos fritos? Es maradero. Es maradero con la escuela, me habían dicho. Bueno, se llama Goy y ella, Mairela. ¿No es así? No. ¿Cómo es? Mairel. Maireli. Y entonces, bueno, quería preguntarles, este premio no solo es de ustedes, sino también de todo el colectivo. ¿Cómo se sintieron en las aventuras? ¿Qué tal el entrenamiento? Bueno, yo me sentí muy bien. A lo primero, cuando me dijeron que tenía que bucear, sentí un poco de miedo. Porque como somos niños, no teníamos esa experiencia. Pero ya después, con la ayuda de los compañeros de Calizú, los buzos que tienes ahí muy cerquita, tú, Maire, compañera. Y bueno, sé que tienes segunda parte. Estamos todos esperando eso. ¿Siguen entrenando? Sí. Pero ahora no. No, ahora no. Ahora estamos en prueba. Bueno, yo. Por lo menos yo. Bueno, pues entonces, joven, joven, y todos los que estamos aquí en el estudio, les damos las felicitaciones. Quédense hasta el final, que hay sorpresas. Sorpresas para ustedes y para todo nuestro estudio. Porque ahora viene un grupo de jóvenes músicos realmente muy importantes y muy valiosos. Ellos vienen de Suiza, pero han aprendido a tocar la música cubana como ningún otro. El grupo Picazón. Allá en Oriente, arrojó montañosa, donde yo vi una rosa que jamás... Quise arrancarla de aquel carbón florito, y lanzando un suspiro la rosa lo dijo así. Allá en Oriente, arrojó montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel carbón florito, y lanzando un suspiro la rosa lo dijo así. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Una rosa 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 y otra rosa, son dos rosas para mí. Ayer penaba por verte, y hoy canto porque te vi. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí. A bailar el son de Oriente. 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 A bailar el son de Oriente.